Nada puede surgir en el continuo mental de esa persona. Algunos que a lo mejor ya han venido en otras ocasiones a escuchar a Lama, pues habrán escuchado que él dice, en el budismo la fe no es lo más importante. Lo más importante es que nosotros investiguemos, analicemos, más que confiar ciegamente en esto, hay que analizarlo. Y también nos dice, es como si el Buda nos ha dado la libertad de decir, tú elijas, estúdialo, analízalo y ya después me dirás. Pues entonces, ahora Lama nos está diciendo, la fe es importantísima, es muy importante. Entonces alguien puede pensar, bueno, pues ya no hay ni qué creer, la Lama por fin es o no es importante. Algunos van a pensar, no se decide Lama, por fin es una cosa o es la otra. Por fin es una cosa, no se dice Lama y ya no se dice, no se dice Lama y ya no se dice Lama, no se dice Lama, no se dice Lama. Y es que aquí hablamos de una fe basada en el razonamiento, en el análisis. Esa es la fe que necesitamos. Una fe que está basada en la investigación propia, de que uno mismo lo ha pensado, lo ha analizado y entonces va cultivando esa fe basada en un razonamiento. Esa es la que necesitamos. La que no necesitamos es la fe ciega. La fe que lo crees porque te lo ha dicho tu mamá o lo crees porque te lo ha dicho tu padre o porque te lo ha dicho tu maestro. Ya como ellos lo han dicho, sí, sí, tomo refugio o sí, sí, lo que digan lo hago. Esa fe que no está basada en el razonamiento, en un pensamiento lógico, es la que no nos es de gran utilidad. Porque esa no es la que nos va a dar la fuerza para la transformación, para el cambio que queremos dar. Mientras que una fe basada en el razonamiento, en un pensamiento lógico, nos está dando la base y la fuerza necesaria para realmente encaminarnos a lo que queremos y comenzar esa transformación, ese cambio dentro de nosotros. Pero es una fe, de nuevo, basada en un razonamiento. La fe que nosotros deberíamos tratar. No, con lo que acaba de mencionar. No quiere decir que la fe ciega nos sirva, sea muy mala. No quiere decir eso. Sino que la fe cuando es ciega, pues entonces no te está dando la base suficiente. Es una fe, la fe ciega, cuando es ciega esa fe, entonces es muy fácil el poder cambiar. No te da estabilidad, no te da certeza. No quiere decir que sea mala, porque es verdad que en la historia vemos muchos casos de personas que actuando bajo una fe ciega acumulan muchos méritos. Es verdad, con una fe ciega también se acumula virtud, se acumulan méritos. Pero no es la fe más propicia o la mejor porque no te está dando esa base, esa fortaleza de estabilidad, de no cambiar. Porque cuando es una fe ciega, nada más falta que te lo diga otra persona para que ya cambiaste de opinión. Por eso no es la mejor de las fes a cultivar. Y esto lo dice el propio budismo, pero también nos lo está recordando constantemente su santidad del Dalai Lama diciendo, hay que investigar, hay que analizar, no solo una fe ciega, sino hay que investigar, analizar, utilizar nuestra capacidad de análisis, nuestra inteligencia para investigar las cosas. Entonces, de nuevo, el Dalai Lama dice, la fe ciega no es la mejor, hay que cultivar una fe basada en el razonamiento. Y esa es la fe principal en la cual surjan las cualidades que buscamos. Pero si hay veces en las cuales nuestra capacidad de análisis no es suficiente para fortalecer una fe basada en el razonamiento, entonces también nos tenemos que basar un poco en una fe ciega. Porque si no podemos caer en el otro extremo de decir, ay, como no lo entiendo, como se escapa de mi comprensión, de mi análisis, pues, y dicen que la fe ciega no es buena, entonces ya no tengo fe en nada. Entonces ya ahí nos estamos perdiendo de una oportunidad. Hay cosas que sí podemos ir fortaleciendo con el análisis que también van a ir apoyando fe en otras cosas que todavía están fuera de nuestra comprensión. Entonces, la fe de razonamiento también puede ayudar a fortalecer un poco la fe, otras fe ciegas que podemos tener en otros temas. Porque si no lo hacemos así, entonces nos estamos perdiendo de la fe y pasamos de la fe, entonces nos perdemos de buenas oportunidades. Como todos los ve así demasiado serios, entonces va a contar una historia en la cual nos sirve para ver cómo incluso también una fe ciega nos puede ayudar a acumular virtud. Pero probablemente algunos de los aquí presentes se acuerdan ya de esta historia. Bueno, había un lama que era muy bromista. Y entonces, pues, este era un lama que le encantaba hacer bromas. Y en una ocasión vino una persona a verle, una persona pues que le dio varicela o una enfermedad similar que estaba, pues, la cara la tenía como lo que te deja las cicatrices de la varicela, como con muchos agujeritos en la cara. Pero bueno, él fue a visitar al lama. Y cuando llegó, cuando llegó a ver al lama, le pidió de todo corazón que por favor le diera un mantra. Y cuando el lama vio a este personaje con, pues, su carita llena de agujeritos, como las marcas que te deja la varicela o esas enfermedades en la piel. Cuando lo vio y el otro ahí pidiéndole un mantra, le dije, ah, le voy a dar un mantra de esos buenos. Y entonces, hay unos malas, no sé si los conocen, unos malas que tienen muchos, las bolitas tienen muchos agujeritos que son muy ásperos. Creo que se llaman rasha, ¿no? No sé, tiene un nombre especial ese tipo de bolitas. Son muy ásperos. Y entonces, cuando el lama lo vio, dije, pues, tienes boca de, pues, de rasha, de esas bolitas con agujeritos, y tienes la nariz también llena de agujeritos. Eso es lo que le dijo, simplemente bromeando un poco. Pero lo curioso es que la persona que estaba ahí, de verdad creyó que era un mantra. Y entonces, de verdad, estaba convencido y entonces empezó a recitarlo. Sí, cara de agujeritos, nariz de agujeritos, boca llena de agujeritos. Entonces, estaba felizmente recitando su mantra, con mucha fe. Ni siquiera era un mantra. El lama estaba bromeando, pero él realmente estaba convencido de que era un mantra, y que era un mantra que venía de un lama, así, y era súper poderoso, y tenía mucha, mucha fe ciega en el mantra. Y esa fe tan fuerte que tenía, lo llevaba a recitar el mantra, y lo recitaba, y soplaba en los enfermos, y los enfermos se curaban. Soplaba en las heridas, y las heridas se curaban. Realmente, a la gente le estaba ayudando ese mantra que recitaba. Tanto fue así, que hasta famoso se volvió, un gran curandero. Y en una ocasión, a este lama bromista, pues le salió una bolita dentro de la garganta, y le estaba doliendo mucho. Y entonces, sus discípulos, todos preocupados, decían, bueno, le dijeron al lama, lama, ahí hay un, por ahí hay una persona que es buenísima curando enfermedades, dice unos mantras que cura toda enfermedad. Entonces, si quiere, lo traemos. Y claro, el lama, como la verdad es que le dolía mucho, le molestaba mucho, dijo, sí, sí, traeslo. Y como ya había pasado tanto tiempo desde que lo vio, esa vez que le dio el mantra, pues ya había pasado mucho tiempo que no lo reconoció. Y qué pasó, pues que vino esta persona, se puso, claro, el lama no lo reconocía, ya pasó tanto tiempo, y entonces, esta persona se sentó junto al lama y empezó a recitar con sus ojos cerrados, con mucha devoción, empezó a recitar el mantra, boca llena de agujeritos, nariz llena de agujeritos, boca de agujeritos, y al lama, al escuchar, no puede ser que esté diciendo ese mantra, le entró una carcajada tan, tan fuerte que escupió la bolita que le había nacido y se curó. Hasta él se curó con ese mantra. Es un ejemplo de cómo la fe, también incluso la fe ciega, puede ser muy poderosa y puede llevarnos a acumular mucha virtud. Yo creo que esta historia, la pueden encontrar, me parece que está escrita en Liberación de la Palma de la Mano. Y la verdad es que incluso la fe ciega también nos puede ayudar, nos puede llevar a acumular muchos méritos. Hay muchas historias que sirven de ejemplo de ello. Por ejemplo, en las historias vemos muchos casos en los cuales hay personajes que tienen una fuerte fe en un mantra que en realidad no es mantra, pero bueno, por algo, confusión o lo que sea, pensaron que era un mantra, pero sea como sea, lo recitaron con mucha, mucha, mucha fe que incluso les da ciertas habilidades, ciertos poderes. Y ya cuando alguien les dice, pero ¿a dónde vas con eso si eso no es un mantra? El mantra no es ese, el mantra es tal, 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 como los ha desconectado de esa fuerte fe, entonces incluso aunque reciten el mantra, que sí ya es mantra, pierden ese poder, esa fuerza. Esos son ejemplos de cómo incluso la fe ciega también nos puede beneficiar. El mantra es tal, 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 tal. Sí, sí. Por ejemplo, cuando hablamos de la fe basada en el razonamiento, es la que necesitamos, porque, por ejemplo, cuando nos hablan de las cuatro nobles verdades, estar completamente convencidos de que la verdad de la cesación, la verdad del camino es algo a conseguir, mientras que la verdad del origen y la verdad del sufrimiento es algo a eliminar, esa fuerte convicción solo la vamos a conseguir a través del análisis, a través de un pensamiento que estemos dándole vueltas y lo estemos analizando y reflexionando hasta que digamos, sí, sí, es verdad, tiene que ser así, algo a eliminar, otro a cultivar. O, por ejemplo, cuando hablamos de la ley de causa y efecto, también está, pues, poco a poco basándonos en un razonamiento, la vamos a ir teniendo más claridad acerca de esta ley y nos ayuda a reconocer de que si estamos bien, de que si estamos felices, es consecuencia de algo positivo o virtuoso que hice en el pasado y que si por el contrario la estoy pasando mal, etcétera, también es consecuencia, pero consecuencia de una acción negativa. Entonces, entre más análisis, más reflexión de nuestra parte pongamos, pues, mayor convicción vamos a tener en relación a estos temas. Y tendremos también más claro lo que hay que abandonar, en este caso acciones negativas a abandonar, y lo que hay que cultivar, que son las acciones virtuosas. Nos da más seguridad a la hora de saber actuar en lo que hay que hacer y lo que no debemos hacer. Y es que, aunque no está escrito aquí en el comentario, es verdad que cuando hablamos de la fe, esta fe, esta fe basada en el razonamiento, nos va a dar lugar a lo que es la aspiración, el deseo de aspirar hacia algo. Porque tenemos fe en algo, entonces empezamos a cultivar esa aspiración hacia algo. Y esa aspiración, a su vez, nos va a llevar a cultivar una conducta ética. Por eso, tiene lógica el que nos digan que la fe es la base para que dé lugar el desarrollo de cualidades. Y la ética, a su vez, es la base para el logro de todas las cualidades. Porque cuando nosotros tenemos esa aspiración, entonces nos lleva a esforzarnos con más entusiasmo para conseguir las cualidades que queremos. Y luego, ese esfuerzo da lugar a lo que es la memoria o la atención también. Y aquí también nos está mencionando, por eso está mencionado la fe, por un lado, el esfuerzo. Y ahora viene la memoria, que también puede decirse atención. Esta memoria o atención, como queráis, puede ser tanto virtuosa como no virtuosa. En este caso, aquí se está planteando en esa memoria virtuosa. Y la siguiente es la concentración. Y, por último, la sabiduría. Así que son cinco. Ahora, si les llamamos, ya les damos el nombre de poder, será el poder de la fe, el poder del esfuerzo, el poder de la memoria, el poder de la concentración y el poder de la sabiduría. Ahora, estos también pueden ser fuerzas y se llamarán la fuerza de la fe, la fuerza del esfuerzo, la fuerza de la memoria, la fuerza de la concentración y la fuerza de la sabiduría. Entonces, podríamos preguntarlo, ¿cuál es la diferencia entre poder y fuerza? Así que se llamarán la fuerza. Esto es lo que nos ayudamos a hacer.